Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWardianGave una vez más y bienvenidos a mi canal. Chicos, aquí estamos de nuevo con MedievalMil100, un fantástico mod para Rome2.org. Y chicos, que hace muchísimo tiempo que no echaba ninguna batalla con estos y veo que la cosa ha cambiado bastante. Han cambiado algunas cositas, recuerdo algunas unidades diferentes y bueno, tengo que decir que para bien. Aquí tenemos al Reino de Jerusalén que se va a enfrentar al Reino de Portugal en este combate de batalla de cruce de río. Y como podéis ver, tenemos aquí a nuestro ejército de 40 unidades, como siempre dificultad muy difícil. Donde tenemos en primer lugar la línea de proyectiles, donde tenemos ballesteros, ballesteros pesados y donde también tenemos arqueros pilgrim. En el grupo 2 tendríamos a toda nuestra infantería de espada y escudo. Aquí los tenemos, donde tenemos a la infantería cruzada. Luego tendríamos los lanceros en el grupo 3 con, como veis, lanceros cruzados y unas cuantas unidades de los lanceros pilgrim que son un poquito inferiores. En el grupo 4, que se me ha ido el 5 delante, tendríamos a los squad de Jerusalén con hachas a dos manos, espadas, bueno, brutales en cuerpo a cuerpo. Y por último, las unidades de los caballeros hospitalarios. Aquí está. En cuanto a nuestra caballería, bueno, aquí tenemos al rey balduino, que lo tenemos aquí detrás. Como veis, espectacular luce. Bueno, es maravilloso. Y además, fijaros que tiene hasta los... Nota hasta lo de la lepra en la cara, fijaros, a través de la máscara. Es brutal. Y luego tenemos aquí la caballería, en el grupo 5, que la tengo en este lado del río para cruzar por el puente para intentar hostigar a sus proyectiles. Así que nada, chicos, vamos a meternos en combate. Y vamos a ver qué tal lo hacemos. Tenemos nosotros el rol de ataque. Y vamos a ver si conseguimos diezmar a las tropas. Vamos a acercarlas un poquito aquí. Adelante. Aquí, como veis, tienen caballería de proyectil. Y está trayendo caballería, no sé hacia dónde. Pero bueno, aquí los podemos diezmar bastante rápido. Si conseguimos llegar, claro. Vamos. Estoy perdiendo del mapa. Y de aquí abrimos fuego, chicos. Vamos a darles a todo a rápida recarga. Me interesa ahora mismo que podamos hacer bajas. Aquí viene el grupo de... Vamos a avanzar los lanceros. La caballería está por el río. A ver si conseguimos echarla. Y vamos a intentar retroceder con nuestros proyectiles porque se nos echan encima. Vamos a meter a los lanceros aquí. No demasiado adelantados. Y las dos unidades centrales a por su caballería. Así que hay que tener cuidado. A ver si conseguimos echarlos. Y bueno, como podéis ver, hemos llegado a la caballería. Y conseguimos... Yo diría que derrotarla rápidamente. Como veis, aquí las unidades de lanceros se detienen. Vamos a pararlas. Volvemos a situar nuestros proyectiles al frente. Y vamos a poner nuestros escudos. Como veis, aquí tienen todas las unidades estas. Venga, chicos. Abrid fuego ahí. Mi caballería sigue estando ahí intacta. Vale. Quiero que voy a avanzar con los lanceros contra sus arqueros. A ver si conseguimos... Porque me los van a diezmar ahí. Como veis, se retiran. Vamos, vamos. Abriendo fuego aquí. Aquí viene otra unidad de caballería. Vamos, chicos. Hay que intentar... Machacar a esa unidad de caballería que se está intentando abrir paso. Vamos a localizarla aquí. Bien. Han llegado contra los lanceros. No van a hacer mucho. Y la estamos exterminando. Mientras voy a vigilar la otra orilla del río donde tengo la caballería. Y como veis, por ahora no... No avanzan mucho. Abriendo fuego contra sus proyectiles. Bueno, fijaros los escudos de caer. Aquí vienen algunos ballesteros intentando... Hacer un sitio para abrir fuego. Pero no les estoy permitiendo hacerlo. Los estamos arrasando. Y como podéis ver... La unidad ya se queda limitada a 71. Y todavía nos queda bastante munición. Que es lo que está bien. Y de hecho aquí tiene al general. Los caballeros íberos que los ha traído ahí. No sé si es que quiere que se los mate. Este está a punto de retirarse, como podéis ver. Y abrimos fuego sobre la siguiente. Sobre los ballesteros pesados. De hecho vamos a darles... Todavía no podemos dar la tasa de disparo incrementada. Se han hecho aquí un tapón... Bastante considerable. Y aquí están los sonderos abriendo fuego. No sé qué clase de formación han cogido aquí. Pero desde luego nos estamos exterminando. Chicos... Segunda tasa de disparo. Y son dos unidades de proyectiles que vamos a acabar con ellas. Bueno, ahora mismo no voy a cruzar el río. Y no sé si tengo a tiro. Creo que no. Intentaremos abrir fuego sobre su general. Y después sobre las unidades estas de honderos. Que creo que le queda una. No sé si llegará a meter más caballería. Tiene caballería de proyectil. Como veis la munición de los ballesteros se... Se va acabando. Y ahora supongo yo que retirará al general rápidamente. Tienen bastante moral los tíos. Les quedan 12 y todavía están ahí combatiendo. Vale. Vamos a abrir fuego sobre su comandante. Yo imagino que lo retirará. Como veis tengo en esta unidad los pobres cruzadores lanceros. Que están aguantando los proyectiles enemigos. Y estamos acabando con su caballería. Están deteniendo mi avance con la caballería. Es increíble. Vamos a intentar... Avanzar un poco. Y más que disparar a la caballería. Vamos a intentar abrir fuego sobre sus honderos. Todavía tengo mi caballería en el otro lado del río. Venga, chicos. Abrir fuego aquí. Tenemos bastante lejos, por lo que veo. No conseguimos todavía. Ahora. Como veis, ahora lanza su caballería hacia mí. Voy a retirarme. Que me da tiempo y que sean mis lanceros los que se encarguen de la caballería. Vamos, chicos. Hacemos una nueva línea aquí. Y ahora que se retiran por la retaguardia es lo suyo. Venga, vamos. Bueno, fijaros como los barremos del mapa. Y la unidad del general desaparece. Vamos a un alto del fuego. Vamos a esperar a que se vayan acercando. Porque me toca a mí cruzar. Es que están demasiado a huevo, ¿eh? Venga, que disparen a voluntad. Y mientras tanto, como veis, mi caballería está aquí. Está trayendo unidades de lanceros hacia aquí. Al final mi caballería no me va a hacer falta para... Como podéis ver, para acabar con sus proyectiles. Viendo mis unidades. Algunas sí pueden formar en formación de... Ah, pero es una formación... Que... Que no debemos usar todavía. Vale. Vamos intentando acabar con ellos. Bien. Ya eliminamos a sus jinetes. Me parece genial. Y vamos a por la otra unidad de arqueros. Como veis, sigue trayendo unidades. A este lado del río. Bien. Tiene algo de caballería. Vamos a intentar cruzar con todos los lanceros. Vamos a ver. Adelante. Ya que no tiene muchísimos proyectiles, vamos a empezar a avanzar. Ponemos el muro. Y avanzamos aquí. Proyectiles aquí. Siguiente grupo, adelante. Siguiente grupo, adelante. Vamos con el muro también. Y vamos a meter a nuestra caballería por aquí. Nuestras unidades de élite. Muro. Estos no pueden formar. Avanzamos. Avanzamos. Mi caballería está cruzando el puente. Genial. Abrimos fuego contra sus arqueros. Vamos con los cruzados. Adelante. Vamos con los cruzados. Adelante. Vamos con nuestra primera unidad de caballería. Y con esta, vamos a por esta. Caballeros hospitalarios. Como veis, tiene que retirarse. Rehacemos caballería. Vamos a cargar contra su unidad. Y con los caballeros cruzados. Adelante. Rehacemos línea aquí. Vamos a intentar con esta unidad. Pero cuidado. Vamos a intentar cargar por su protaguardia. Mientras tanto, mis unidades de proyectil abren fuego aquí. Y aquí tenemos a nuestros lanceros. Vamos a intentar abrirnos paso. Con nuestros cruzados. En cuerpo a cuerpo. Bien. Vamos a traer nuestros hospitalarios al río. Nuestros squad también. Y como no, mi general. Vamos. Vamos a intentar cargar aquí por la retaguardia. De los lanceros. Bueno. Por ahora no vamos mal. Vamos, chicos. No carguéis por ahí. Vamos a traer la caballería por aquí. Y como veis, la batalla está servida. Intentando acabar con sus unidades. Y mientras tanto, acabar con la caballería también. Es bastante... Como veis, ha intentado sacar su caballería. Nosotros cargamos por la retaguardia de los lanceros. Y vamos a necesitar más caballería aquí. Chicos, aquí, aquí. Y aquí deberíamos de vencer. Venga, vamos. Cargando también aquí detrás. Con los caballeros templarios. A ver si conseguimos echarlos. Y mientras tanto, con mi caballería... Mientras tanto, tenemos aquí lucha encarnizada, como podéis ver. Vamos a intentar cruzar. Voy a hacer la línea de proyectiles aquí. Porque... Estamos bastante jodidos ahí, ¿no? Vamos, chicos. Hay que cruzarlos como sea. Ahí tenemos los esquad. Y por aquí... Venga, cargamos contra su caballería. Vale. Unidades eliminadas. Vamos a poner aquí a mi caballería por la retaguardia del enemigo. Esta unidad no debería de aguantar mucho. Claro es que les quedan solamente 26. Y por aquí nos vamos... Vamos a ver. Vamos a hacer una línea aquí, si podemos. Venga, vamos, chicos. Hay que romper ese flanco como sea, para que el ejército enemigo se venga abajo. Como veis, aquí estamos aguantando como podemos. Nuestros proyectiles no es que precisamente estén abriendo fuego. Tendría que retirarlos aquí atrás. Estoy reservando la caballería por ahora. Y bueno, acabando también con esa unidad de caballería enemiga. Y mientras tanto, pues aquí ya hemos eliminado la que quedaba. Con lo cual podemos traer tres unidades más. Y aquí espero que hayan llegado ya mis hospitalarios al combate. Infantería cruzada. Va por los proyectiles. Vamos, chicos, al flanco. Aquí hemos entrado por la retaguardia, pero hay dos unidades de lanceros. Hay muchas unidades aquí. Lo mejor casi es sacarla. Vamos a caer sobre los arqueros. Y estas tres las dejamos preparadas aquí. Mientras tanto, vamos a ver cómo nos vamos situando. Y ahora, como veis, mis arqueros no paran de abrir fuego sobre el flanco enemigo. Que era la idea. Vamos a sacar a la caballería de ahí. Están prácticamente acorronadas. Vamos, chicos, eliminadas a esos arqueros. Vamos, presionad. Aquí tiene unas cuantas unidades. Y presionando, chicos. Vamos. Abriendo. Aquí vamos a cargar por la retaguardia. Bien. Empezamos a eliminar enemigos. Y por aquí igual. Cargamos. Contra los lanceros por la retaguardia. La idea es que se le vengan abajo. 176. Todavía tienen bastantes. Cargamos aquí. Cargamos aquí. Esta unidad la voy a traer aquí. Y a ver si conseguimos romper. Bien. Como veis, esta unidad de lanceros y esta ya están para retirarse. Y si se les viene el flanco abajo. Están completamente perdidos. Venga, otra carga aquí. Vamos, chicos. Ahora vamos a abrir fuego con los lanceros de aquí atrás. Y los lanceros, lógicamente, pues están en buena disposición para acabar con mi caballería, pero están siendo rodeados por todas partes. Con lo cual, deberíamos, en teoría, de vencer. Vamos a coger todo el grupo de caballería hacia la misma unidad de lanceros. Ahí estamos machacándolos. Y se le empieza a venir todo abajo, chicos. Lanceros que se va. Vamos a por esta. Como veis, también cae. Ya quedan 70. Vamos a meter aquí mi caballería. Vale. Grupo de caballería. Siguiente unidad. Y los estamos fuminando. Ahora ya solo tenemos que sacarla aquí. Un second win por aquí. Ritmo de batalla. Vamos, chicos, que son casi nuestros. Vamos, vamos, vamos. Bien, ahora con todas las unidades por aquí. En general, ¿no? Se quede ahí. Venga, situaros y cargamos y los terminamos de ventilar. Venga, vamos. Vamos, chicos. Cargando. Y los vamos a rodear por completo. Bueno. Buenas cargas por la retaguardia. Vamos, chicos. Vamos a ver si podemos cogerlos por aquí, por el flanco. Y como veis, se le viene todo el ejército abajo. Están completamente derrotados ya. Cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí. Y victoria, chicos, finalizamos la batalla y hemos vencido al enemigo. Vamos a ver los números. Y como podéis ver, el ejército enemigo del condado de Portugal tenían 7.260 soldados y nosotros 6.530. Hemos vencido holgadamente, la verdad, porque como podéis ver por aquí, las bajas que hemos hecho han sido bastante grandes. Y ellos no han matado tampoco a muchos enemigos, solo se han hecho con 1.533 bajas y tenían tropas bastante decentes. Pero bueno, los hemos podido anular y nuestro reino de Jerusalén ha vencido la batalla. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha sido, ya sabéis, suscribiros al canal y no olvidéis vuestro like. Como no, activad la campanita para no perderos nada. Y como siempre, os mando un saludo muy grande y os veo en el siguiente vídeo.